Vamos a dar comienzo al acto recreativo de fin de curso del año 2003 con un sencillo acto hecho por los chicos, con todo el amor, con toda la dulzura que ellos ponen de su parte, con todo nuestro esmero por que las cosas salgan lindas y así de esta manera poder empezar lo que queremos que sea para todos ustedes y para todos nosotras también una gran fiesta recreativa de este ciclo lectivo. Así que les digo buenas noches a todos, que disfruten de esta noche, que se diviertan y así vamos a comenzar. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. En la escuela todos recorremos durante un año un camino en el que no solo incorporamos conocimientos, sino que también aprendemos a convivir, a aceptarnos, a compartir, a construir, pero por sobre todas las cosas, aprendemos a respetarnos. Por eso al finalizar este nuevo año escolar, queremos compartir un pensamiento de Martín Luther King, que nos deja una hermosa enseñanza. Si los nenes hacen un poquito de silencio, vamos a poder comenzar. Las personas hemos aprendido a volar, a desafiar el peligro y a la altura, llegando a compartir el aire con las nubes. Imitando a los pájaros, logramos que volar ya no fuera algo inalcanzable. ¡Gracias! 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 A ver, nos agotan esas alas. A ver, esa sonrisa. y ahora volamos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás porque llegan personas incomparables listas para disfrutar de un momento ¡Acomodarse en los escuelones! ¡Acomodarse en las bicicletas! ¡Está a punto de partir este vuelo! ¡Desde Córdoba! ¡Y desde el centro del país! ¡Con todos los chicos! ¡Con todos los chicos! ¡Vamos a despegar las salitas! ¡Vamos a borrar por toda la Argentina! ¡Aquí van a los adentros! ¡Aquí van a las salitas! ¡Aquí van a los adentros! ¡Aquí van a los adentros! ¡Con las salitas arriba! ¡Con las salitas arriba! ¡Yo te llevo volando! ¡Con las salitas arriba! ¡Con las salitas arriba! ¡Con los pajaritos que alguien pruebe en tu sala! ¡Vamos! ¡Con las salitas arriba! ¡Con las salitas arriba! A ver los sabores como me haría Esta danza favorada Este darle para gozar Para un chico que me haría Esta danza favorada Como me tengo Oye, oye, oye Esta danza favorada Esta danza favor Este estoy despegando El marido de mi bebé Y ahora sí que me va a ver Y ahora sí que me va a ver A ver los sabores como me haría Con las palinas salida Con las palinas salida De las palinas salida Y ahora sí que me va a ver Con las palinas salida Con las palinas salida Este es el despegando ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es suerte? ¡Gracias! 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 Están tan cansados los pecesitos que van a venir a sentarse Tienen que descansar Tienen que descansar A ver cómo se sientan todos los pecesitos acá Más acá, más acá, más acá la cualita Discriminamos a todos aquellos que no nos agradan Y muchas veces no aceptamos las diferencias Y los abuelos ¡Gracias! 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 Y los árabes ¡Gracias! ¡Gracias! Y los árabes ¡Gracias! Los aborígenes. ¡Gracias! 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 ¡Puede la ayuda a colegas para poder salvar la vida de ese paciente! ¡Puede la ayuda a colegas para salvar la vida de ese paciente! ¡Puede la ayuda a colegas para salvar la vida de ese paciente! ¡Puede la ayuda a colegas para salvar la vida de ese paciente! ¡Puede la ayuda a colegas para salvar la vida de ese paciente! ¡Puede la ayuda a colegas para salvar la vida de ese paciente! ¡Puede la ayuda a colegas para salvar la vida de ese paciente! En la vida de Dios, en la tierra, en la tierra. ¡Fuerte el aplauso! ¡Cantantes! 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 ¡Gracias! 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 No importa la raza, no importa el color, el país, no importa la edad, la profesión y la condición social. Todos pertenecemos a una misma raza, la raza humana. Aunque sea difícil, aunque las dificultades sean muchas, aunque sea duro el camino hacia una convivencia armónica, vale la pena el intento, vale la pena hacer un mundo mejor para nuestros niños, un mundo capaz de contener y de dar oportunidades a todos. Osmar, Gabriel, Claudio, Lorena y seguro que me olvido de alguien, se van a levantar y nos van a dar una sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!